A diario nacionales y extranjeros visitan el mercado central, uno de los más importantes núcleos de comercio del país e incluso de Centroamérica. El mercado central recoge colores, costumbres, olores y anécdotas de distintas generaciones. Entras al mercado con una idea de qué necesitas, lo consigues, les pagas a los vendedores y te vas a casa, pero ¿sabes cómo viven mientras haces tus compras? Beatriz Díaz tiene un puesto de frutas en la entrada, ella nos confiesa, a veces me preguntan que dónde vivo y yo les digo que mi casa es el mercado. Historias como estas hay muchas, cientos de comerciantes abren sus negocios desde las 4 de la mañana para empezar con buen pie al día y ofrecer a todos los visitantes productos de la mejor calidad. El mercado es su hogar, es lo que han construido con el esfuerzo de todos los días. Sus rostros son el reflejo de tenacidad y esperanza por el trabajo bien recompensado. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.